Necesito verte Perderme en tus brazos Calmar esta angustia que me da tu ausencia Verme en tus pupilas de mi alma espejo Si no estás conmigo están mis ojos ciegos De la misma forma que desnudo el cuerpo Palpitar oyendo tu voz y tu acento Si no estás conmigo yo vivo en silencio También necesito que me necesites Y que sufras tanto como sufro yo Y que si te falto tu corazón grite Que naceré tu alma un dolor atroz Para que a mi vuelvas y recuperarte Ven aquí te espero que quiero en tus brazos Morirme de amor Morirme de amor Morirme de amor